y ahí está la tía muy apurada ¿voy bien tía? sí, así me está bien no puede bien no puedo muy bien, verdad tía pero ahí voy tía ahí está tía voy a poner limón porque esta comida pues si lleva lleva limón ahí está y nomás se remoja así la calientita y pues se hace esta combinación es sabrosa ¿sabe? y ahí está la carnita y lo demás ya hay cebolla, tenemos una cabeza de ajo por aquí nace papas y además hay masa ahí está, ahí está la masa bueno, gracias sí tía hemos venido a visitar todo y todo, muchas gracias sí tía Gregoria y ya del otro lado ya está lista la cazuela tía ajá, sí ahí está la cazuela de hecho tía Gregoria ya le puso agua aquí a su bonita cazuela ajá y es donde ahorita pues ya vamos a colocar el pollo ajá y voy a comenzar a pues ya a colocarlo aquí en el agua ahí va la pierna órale es bueno al fondo un jarrón está la cazuela con el pollo a un lado está una ollita y es donde se va a comenzar a colocar todo lo demás el chile vamos a ponerlo a hervir aquí ahí en esa ollita pues ahí van los primeros ahí cayeron estos y también se le pone de una vez la cabeza de ajo lleva aquí el tomate así va a quedar hasta ya le pongo lo demás ahí se lo ponemos el otro una vez y ahí está la tía muy apurada así ¿voy bien tía? sí ah bueno no puede bien no puedo muy bien verdad tía sí pero ahí voy tía ajá órale es bueno ya todo el tomate quedó así bien hervido además de lo que pica pues ya lo estoy sacando aquí de la olla y lo estamos colocando aquí en lo demás ahí va quedando ahí está el demás picante a ver tantito porque se nos anda escapando ahí está uno híjole ahí está ahora sí ahí ya cayó ahí está el molcajete y ahorita pues vamos a comenzarlo a moler todo esto me estaba olvidando poner lo demás pero aquí ya se lo estoy colocando y además la sal y va quedando pues ya comenzamos a pues a moler todo esto y así es como va a ir quedando la masita la vamos a poner aquí así ahí está vamos con el pollo tía ya le puedo poner lo demás tía sí ya ya verdad creo que ya está suavecito el pollo tía órale tía bueno pues por aquí tengo la demás verdura ah pues ahí va la verdura tía toda de una vez pues ya va cayendo toda órale listo tía sí ahí ya cayó tía ajá y ya tía Gregoria pues ella ya le está moviendo también ahí ahí va quedando la comida tía sí ahí va tía ajá órale híjole pues ahí quedó la cebolla ahí está sí aquí está lo que se molió pues también lo vamos a colocar aquí mismo tía sí ahí va tía ajá órale bueno ya le puse una parte aunque está bien caliente ajá y ahí está lo demás ahí está la cebolla el chayote el jotes el pollito en mi mano tengo la hoja santa o yerba santa como muchos la conocemos pues también se le va a colocar ajá ahí ya cayó también la yerba jejeje y ahí tía Gregoria pues está muy contenta la tía hacer comida yo no oye bien no veo bien gracias para ayudar sí tía Gregoria claro lo hacemos con mucho gusto la cazuela todo lo que da y lo que hace la leña que estuvo juntando al principio tía Gregoria pues aquí nos está sirviendo y de mucho ahí va quedando todo listo ahí está la leña aquí abajo ya la tía lo comienza a mover pues ahí está un exquisito pollo necesita para comer ya están las calientitas tía ajá ahí en el comal sí después de que la comida ya quedó lista ajá pues ahí están las calientitas órale pues ahí está el momento sí digamos emocionante ajá donde ya se está sirviendo ahí pues sí una exquisita comida ajá y la cual pues lleva ejote papas yerba santa y sí ahí el pollo llevó ajo cebolla ajá y pues otras cositas más órale ahí está tía la tía está ahí con pues ahí con la comida lista ajá pues yo le voy a poner limón porque esta comida pues si lleva lleva limón ahí está y nomás se remoja así la calientita y pues se hace esta combinación sabrosa sabe y ahí está la carnita y los demás ya estoy recibiendo gracias gracias sí tía es un chile canario y se le pone limón de esta forma así nada más y además un poquito de sal voy a dar una mordida a ver cómo me va está bueno bueno por aquí tenemos a la gorda así se llama pues ya está recibiendo guau guau compañía de aquí de tía gregoria cuánta felicidad del guau guau y el agradecimiento es cuando ellos mueven la colita es la que cuida la casa de cariño así le dice la tía pues ahí la dejamos chile canario y el agradecimiento y el agradecimiento de la familia